Los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos del próximo año están entrenando en las aguas contaminadas de Río de Janeiro porque la ciudad tiene, lo que muchos expertos llaman, un sistema de alcantarillado medieval. Sin embargo, millones de habitantes en las más de mil favelas de la ciudad ni siquiera cuentan con eso. Muchos no tienen ni acceso a saneamiento básico. Un estudio independiente encargado por la Associated Press reveló altos niveles de virus y de bacterias provenientes de aguas residuales en las sedes acuáticas a ser usadas en los Juegos Olímpicos de 2016. Eso se debe en parte a que la mayoría de las aguas negras de las favelas desembocan en la laguna donde se llevarán a cabo los eventos de remo y canotaje y en las playas y la bahía, que serán usadas para las competencias de vela y natación en aguas abiertas. Algunos expertos dicen que varios de los atletas se han enfermado posiblemente por estar expuestos a esas aguas. Pero pese a que los titulares de la prensa mundial se han enfocado en la calidad del agua donde competirán los deportistas, los habitantes de las favelas están preocupados por el bienestar de sus hijos. Caí que mi hijo sufre de infecciones estomacales a causa de esta agua. Ha estado hospitalizado por dos semanas. Aquí, el contacto cotidiano con los residuos sin tratar es común. Si ves su registro sanitario desde que tenía un mes hasta su primer año, solo verás diarrea, diarrea, diarrea. Los médicos de renombre del lugar estiman que al menos el 40% de todas las enfermedades son causadas por entrar en contacto con las aguas residuales. Entre las más comunes están la gastroenteritis, hepatitis A e infecciones por hongos en la piel. Eso es porque la mayor parte de las aguas residuales son canalizadas por cunetas al aire libre. Esas canaletas con olores fétidos, que están cerca de las paredes de muchas casas, contribuyen a la excesiva humedad. Para Claudiana Costa de Sousa, eso ha significado varias recaídas de tuberculosis. En otras partes de la ciudad respiramos la contaminación que sale de los coches, pero aquí respiramos el aire que sale de las zanjas. Trata Brasil, una organización que registra los problemas de alcantarillado, dice que los niños del lugar podrían terminar con empleos que pagan sueldos significativamente más bajos que aquellos, con niveles socioeconómicos similares, pero que crecieron con saneamiento básico. Muchos de los doctores en Río de Janeiro están de acuerdo con los hallazgos. Cuando tienes este tipo de infecciones habituales, causadas por estas condiciones, vas a ver niños que tienen problemas para aprender en los colegios. La limpieza minuciosa de las cunetas deterioradas de la ciudad, incluyendo de la Bahía de Guanabara, donde se llevarán a cabo las competencias de vela, iba a ser uno de los principales legados que dejarían los Juegos Olímpicos. Pero el plazo se ha retrasado por 19 años, de 2016 a 2035. Luis Velarde, Associated Press.